Pero No te das la oportunidad Otra vez se quieres Esta vez no daré marcha más Por favor, no me dejes Me estoy perdando, mi amor No sabes cómo dejes Esta vez no voy a perdonar Por favor, no me dejes Lo que vivís en tu casa no me interesa No te das la noche No te das la noche Ya existas por favor Porque ya todo te vino Ya existas por favor Ya existas por favor No te das la noche ¡Gracias! ¡Gracias!